En Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, sus habitantes siguen en alerta por la actividad criminal que los motivó a armarse y formar una guardia comunitaria. Todavía tienen un retén para revisar a quienes entran a la comunidad y así protegerse de los criminales. Estamos en la alerta, pues seguimos con nuestra guardia, hasta la fecha el pueblo ha decidido no bajar la guardia, no quitar la guardia, vamos a seguir cuidándonos entre nosotros como pueblo porque nadie nos va a venir a cuidar. Se le preguntó sobre la campaña que emprendió la Secretaría de Turismo, donde asegura que las zonas arqueológicas son seguras y que pueden visitarlas. Al respecto, indicó que el camino que conduce a Yaxchilán todavía está cerrado, pues lo que buscan es garantizar la protección de los turistas y por ahora no hay las condiciones. Hasta en este momento no está abierto por las condiciones que tenemos todavía en este momento, pero próximamente seguramente habrá noticias para este mes de marzo, seguramente habrá buenas noticias para nuestros visitantes. Aseguró que el objetivo de montar una guardia entre los mismos pobladores es suplir las funciones que no hace la Guardia Nacional y el Ejército, y por ello lamentó que un medio nacional haya intentado denostar su actividad al asegurar que han secuestrado personas. El periódico universal que la semana pasada anduvo calumniando, difamando, sacando notas fuera de contexto, pues me parece poco profesional de parte de ese periódico de circulación nacional. Y en términos digitales, pues también por supuesto que hay reconocimiento en el país, pero más sin embargo nosotros como choles nunca hemos secuestrado a ningún personal de la Guardia Nacional en la historia de esta comunidad. Nunca hemos secuestrado personal de la Guardia Nacional, personal de migración y algunas otras familias que nos han visitado en años anteriores. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.